Los efectos del paso de la tormenta tropical Cristóbal por Yucatán han sido devastadores. Tan solo en cuatro días llovió el 40% de lo que llueve en todo el año. Lamentablemente, este fenómeno climático ha causado daños que hasta este momento se estiman en alrededor de los 4 mil millones de pesos, destruyendo a su paso aproximadamente 95 mil hectáreas de cosechas que son pérdida total y que representan el 85% del total de los cultivos de todo el estado. 8 mil 173 viviendas han sido contabilizadas que fueron dañadas total o parcialmente. Destruyó infraestructura carretera con un valor de 520 millones de pesos. Además, daños incalculables al patrimonio de miles de familias yucatecas por pérdidas de electrodomésticos, animales de traspatio, ropa y muebles. En el sur del estado, poblaciones enteras quedaron incomunicadas, por lo que tuvimos que implementar un puente aéreo para llevarles alimentos, agua potable y atención médica para las miles de familias que se encontraban atrapadas, viendo su poco patrimonio totalmente destruido. En muchos casos, tuvimos que implementar rescates mediante lanchas y vehículos anfibios en colaboración con el Ejército y la Marina. Gracias a esto y a la evacuación anticipada y oportuna de familias hacia los albergues que habilitamos en distintos municipios, se han podido salvar muchas vidas. Afortunadamente, en estos momentos les informo que todas las comunidades ya se encuentran comunicadas, pero que aún tenemos municipios como Sitzantún, Silam González, Semul y Yovain, con el 70% de su superficie bajo el agua. Debo informarles que ante esta grave situación, solicité el pasado viernes a la Coordinación Nacional de Protección Civil la Declaratoria Oficial de Emergencia para auxilio inmediato con insumos para 26 municipios del Estado, la cual ha sido aceptada y tras un segundo recuento de daños de este fin de semana, el día de ayer hicimos una segunda solicitud para que se sumen 38 municipios más a esta declaratoria de emergencia, debido a que también resultaron gravemente afectados y en los próximos días estaremos gestionando que el Gobierno Federal autorice a Yucatán para que los municipios que cumplan los requisitos tengan acceso a la obtención de recursos del Fondo Nacional para la Atención de Desastres, Fonden. Después de atender la emergencia inicial, lo que viene ahora debido al exceso de agua en casi todo el Estado es trabajar para combatir los moscos, sin olvidar que nuestra gente, especialmente los más necesitados, resienten en su economía familiar el no tener en muchos casos lo más elemental para salir adelante en estas semanas, no solo debido a la pérdida de sus posesiones más elementales, sino también por los efectos derivados de la contingencia del coronavirus. Pero como ya lo hemos dicho antes, ante esta adversidad los yucatecos no están solos. Por este motivo, durante el transcurso de la semana, instruí a todos los funcionarios de mi Gobierno que se implementaran las siguientes acciones con carácter de urgente. Primero que nada, la implementación de un programa emergente de apoyo comunitario dirigido exclusivamente a los 64 municipios afectados por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, con apoyos económicos por 2.500 pesos por única vez a quienes realicen actividades de apoyo en sus propias comunidades durante el mes de junio, tales como limpieza de caminos de acceso, limpieza de áreas públicas, descacharización para el combate al mosco. Además, la Secretaría de Salud en el Estado, en coordinación con los ayuntamientos, implementará una campaña estatal intensiva de eliminación de creaderos de moscos en los municipios más afectados por las lluvias del Estado, que consistirá en la eliminación de larvas mediante la aplicación de larvicidas en áreas inundadas y encharcamientos. Pero también van a trabajar en la descacharización y se fumigarán y nebulizarán las áreas públicas. Para lograr esto, estamos poniendo ya en operación el mayor número posible de equipos, unidades y cuadrillas. En algunos municipios que se encuentran todavía bajo el agua y por lo cual no pueden acceder las camionetas con los equipos de fumigación, estaremos usando un helicóptero para realizar estas tareas en los próximos días. Considerando las graves y precarias condiciones en que se encuentran miles de familias yucatecas, a partir del 15 de junio vamos a realizar una entrega más de las ayudas alimentarias casa por casa en todos los municipios del Estado, empezando por los que resultaron directamente afectados por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. En este sentido, quiero aprovechar para hacer un llamado para apoyar a quienes hoy más nos necesitan mediante donaciones a través de la página de internet Yucatán Solidario o a través de los centros de acopio que ha instalado el DIF estatal para canalizar los apoyos recibidos a las zonas más afectadas, pues como podrán ver la necesidad es grande y a pesar de los apoyos que hoy hemos anunciado, evidentemente son importantes pero no serán suficientes para cubrir la magnitud de los daños. Quienes tengan y puedan, este es el mejor momento para ser solidarios. Toda esta situación, así como las acciones que les he informado hoy, nos confirman que cuando los yucatecos nos unimos y trabajamos juntos, hombro con hombro, apoyándonos los unos a los otros, no hay nada que nos detenga para salir adelante. Así seguiremos en los días y semanas por venir, atendiendo a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a quienes lo han perdido todo, pero que se mantienen de pie con esa enorme voluntad que nos caracteriza a los yucatecos. Les reitero una vez más que no están solos y que para eso está mi gobierno, no sólo para servirles como es nuestra obligación, sino para hacer todo lo que sea necesario para levantarnos una y otra vez, las veces que sean necesarias y decirle a todos, aquí estamos, aquí seguimos y así seguiremos saliendo adelante, siempre unidos, como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.